Bueno amigos ya estamos de regreso con detalles mágicos y vamos a seguir con nuestro programa hoy un especial de pintura en tela a pocos días de la gran expo manual arte, el gran evento de los manualistas venezolanos. Aquí vamos, recuerden que allí van a haber más de 75 expositores dando clase, así que ustedes no se pueden perder nuestro evento de manualidades. Aquí vamos a comenzar, ustedes agarren su agendita de detalles mágicos y yo les voy a ir diciendo los colores con los que les sugiero que pinten la galleta. Vamos a comenzar, primero les dije ustedes agarraban su marcador transfer, copiaban el diseño en una hoja de papel bond y luego lo iban a transferir con el calor de la plancha. Esa hoja para las amigas nuevas, esa hoja les va a servir hasta para hacer 10 franelas más, 10 bolsos más, lo que ustedes quieran hacer. Entonces, una vez ya tenemos copiado o marcado el diseño en la tela, vamos al siguiente paso. Yo aquí les traje algo adelantado porque siempre el tiempo de la televisión es corto, pero vamos a copiar en nuestra agendita de detalles mágicos el color que les estoy sugiriendo para pintar su galletita. Vamos a trabajarla en un color níspero. Si las amigas no tienen el color níspero, yo les recomiendo que utilicen un marroncito, lo mezclan, hacen una mezcla de marrón con blanco y un poco de amarillo. De esa manera ustedes van logrando que el color níspero les quede como ustedes quieran. Si lo quieren más oscuro, yo les recomiendo colocarle un poquito más de marrón a la pintura, a la mezcla que ustedes están haciendo. Si no, utilicen un sahara, un mostaza, también les puede quedar bien y a esa mostaza le pueden agregar un poquito de marrón para que no se vea tan amarillo. Aquí yo estoy pintando la manita de la galletita para que ustedes vayan, o sea, teniendo idea de cómo me va a quedar. Aquí yo la voy trabajando, vamos colocándole el color. Recuerden que cuando nosotros pintamos en tela siempre es recomendable trabajarlo con pinceles de cerda dura. Cuando ustedes están trabajando siempre les recomiendo darle movimiento circular para que la pintura penetre muy bien en los poros de la tela. Una vez ustedes han colocado esa parte, yo me voy a colocar un poquito de luz con la pintura blanca. Fíjense que en el mismo pincel plano en uno de los lados vamos a ir cargando con la pintura blanca, coloco la pinturita blanca, la dejo caer y luego tengo una servilleta a mano o un trapito. Descargo allí o limpio y comienzo a dar movimiento circular. De esa manera, mis amigos, ustedes van a ir integrando el color al otro color y les va a quedar bien bonito. Luego de que ya tenemos esta parte, nos vamos a la siguiente parte. Aquí ustedes ya saben un color sahara, un color mostaza, un color ocre que les va a funcionar perfecto. Aquí yo ya pinté la base de la cara y fíjense que encima tiene el gorrito porque es una cocinerita. Entonces, como tiene un gorrito, nosotros vamos a colocar algo de sombra. ¿Con qué voy a colocar la sombra? Porque todos mis amigos deben llevar luces y sombra. Entonces, voy a cargar con un poquito de marrón y vamos colocando el marroncito en todo el contorno y vamos dando movimiento circular. Le coloco la sombrita marrón, coloco el color y damos movimiento circular. Así lo vamos a ir realizando por todo el contorno del gorrito de la galleta. ¿En qué otra parte va a llevar su sombra alrededor del ojo? Entonces, aquí tenemos marcado ya el ojito, aquí le saco un poquito de sombra y luego le doy el movimiento circular. Muy bien. Ok, voy con el siguiente paso porque son muchos detalles y quiero que el tiempo me vaya a alcanzar. Me voy con el ojito. Uno de los temas que a ustedes siempre les da un poquito de temor es pintar los ojos en los muñecos. Entonces, les comento que cómo van a ser. Primero que todo, ustedes van a llenar la superficie del ojo en color. Vamos a acercar un poquito más la cámara, muchachos. Muy bien. Muchas gracias. Como siempre, ellos ayudándome. Vamos a colocar primero la base del ojo en color blanco, como está en este muñequito. Luego de que coloqué la base del ojo en color blanco, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la base. Yo debo esperar que esté seco porque si no, se me va a mezclar los colores y me van a quedar muy suaves. Ustedes están viendo aquí la base en color blanco, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a agarrar y vamos a hacer el ojito en el color que ustedes quieran. Vamos a hacer una especie de óvalo y fíjense cómo lo voy llenando. Aquí está el ojito de la galletica bebé. Aquí lo tenemos. Vamos a realizar el otro ojo. Aquí está. Acá está y extiendo. Muy bien. Ahí yo debo esperar que se seque para aplicar el siguiente paso. Yo ya lo traje adelantado. ¿Cuál es el siguiente paso? Me voy a ir con la pintura color negro y me voy a ir a este ojo. Entonces, yo coloqué la pintura azul y ahora me voy a hacer un óvalo más pequeño que el azul que pinté anteriormente. Aquí está. Coloco la línea, relleno y aquí ya tenemos. ¿Vieron que no es complicado? Esta es la manera más sencilla para nosotros realizar unos lindos ojitos. Una vez tenemos esta parte lista, ¿qué vamos a hacer? Yo debo hacer lo siguiente, mis amigos. Vamos a agarrar otra vez la pintura negra. Yo humedezco un poquito el pincel en agua, un poquitico más nada. ¿Ok? Y luego vamos a cargar la pintura. Ahora damos movimiento al pincel, extiendo y me voy a el borde del ojo, el contorno. Aquí está. Aquí está. Saco una pestañita. Vuelvo otra vez. Otra, otra, otra. Otra, otra. Fíjense que no dejo caer mucho el pincel. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me quede muy gruesa. Y luego, ¿ok? Ahí está. Si yo quiero reforzar un poquito el ojo, vamos a colocar una pintura, puede ser negra o un azul más oscuro, en el contorno del ojito. En el contorno del azul. Ahí está. Ven, mis amigas, las chicas que trabajan muñequería, si ustedes siguen este paso, este es el paso más sencillo. Es más, quiero comentarles que me llegan próximamente. Bueno, yo mediante creo que los vamos a tener para la esponmanual arte. Los ojos, aquellos plásticos que nosotros, que nos sirve para marcar. Ok, ya tenemos ahí esa parte, ¿verdad? Entonces ahora me voy con el tema de la luz. Ustedes saben que si esta galleta está mirando para acá, para este lado, vamos a colocarle la lucecita acá. Y en el otro, ojito, igualito, tiene al lado izquierdo. ¿Cómo sé, mi mí, para dónde va? Recuerden lo que yo les he dicho. Vamos a dividir el reloj, los ojos como si fuera un reloj. Aquí son las doce, aquí son las tres, aquí abajo serían las seis y aquí las nueve. Entonces voy a colocar la luz de los dos a las tres de la tarde. Así, coloquen hagan un relojito en su agendita de talles mágicos. De esa manera les va a quedar perfecto. Una vez yo tengo marcado esto, como yo quiero que los ojos realcen muchísimo, vamos a colocar, vamos a colocar un puntico aquí, en la orillita del ojo. Aquí está, un puntico de luz blanca en la orillita del ojo. De esa manera el ojo se va a ver muchísimo mejor. Ok, una vez tenemos así marcado ya nuestro ojo, yo también sí quiero, aprovechando que hay la humedad de la pintura, voy a sacar una pequeña línea. Ok, ahí está. Aquí y aquí, como si fuera una cruz. De esa manera el ojo se va a ver muchísimo mejor. Nos vamos con el siguiente paso, mis amigos. ¿Cuál es el siguiente paso? Es pintar la base del vestido, pero ya me están avisando que nosotros nos vamos a publicidad. Y ustedes, mientras tanto, su mensaje de texto a mi celular, 0414-240-5599. Que hoy les tengo una rifa que sé que les va a encantar. Yo quiero que ustedes hagan este mismo muñeco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar mensajitos de texto a mi celular, 0414-240-5599. Y de esa manera participan de la rifa del día de hoy. Vamos y ya venimos. A pocos días de la Gran Expo Manual Arte Venezolana.